Empiezan con náuseas, con fiebre, con vómitos, con diarreas, hacen diarreas sanguinolentas y luego esto afecta el riñón. Luego estos chicos pueden quedar con secuelas, que es la secuela más importante, es el síndrome urémico hemolítico, lo que afecta es la insuficiencia renal. La mayoría de los niños que son trasplantados es porque han pasado por un urémico hemolítico. Con prevención, la carne bien cocida, el agua, lavado de verduras, lavado de frutas, lavado de manos, cuidado con los lácteos, las piletas, ojo con las piletas, ojo con el agua de los lagos, que también podemos ir a la cordillera y suelen estar en los lagos contaminados. La estrellita coli la podemos encontrar en muchos lugares. ¿Se transmite de persona a persona? Sí, por la higiene. Entonces, siempre bien manos lavadas, sobre todo en las guarderías infantiles, las maestras tienen, y las chicas que trabajan en los jardines, tienen una capacitación especial y los cuidan de una forma muy especial. Las colonias de vacaciones. Las colonias de vacaciones también, porque esa gente ha sido capacitada para no cometer estos errores. O sea, en eso nos tenemos que quedar tranquilos, porque las chicas han recibido esas capacitaciones. Lo mismo que en los restaurantes. Acá se dicta un curso de manipulación, que lo dicta la Muni. Es gratuito, lo hace todo el mundo, lo pueden hacer aunque no sean empleados de un restaurante. Y allí explican también, entre tantas cosas, cómo limpiar los alimentos, descongelado, la higiene de manos. En muchos restaurantes, yo he visto de acá, que se manejan hasta con tapabocas. Manos, alimentos, descongelados, lavar las verduras antes de guardarlas en la heladera. Antes de guardarlas, eso. Claro, lavar las hojas verdes, secarlas bien y procesar todo. Los tomates también, todo lavado. Y después no descongelar con la canilla. Muchas veces, uy, tengo un pollo en el freezer. No está solamente en la carne de vaca esto. Podemos encontrarlo en las aves también. Tengo un pollo en el freezer, no se me descongeló y lo meto abajo en la canilla. No, eso no. Bien. Bueno, estar atentos a toda esta información. Sí, por favor, higiene. Sí, por favor, higiene.